Para tener un impacto más focalizado de los programas sociales y de los sectores más necesitados de atención, así como contar con un padrón único de beneficios, fue firmado el convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social para el intercambio de información dentro del sistema de información social e integral. De acuerdo a un comunicado de prensa, en su mensaje, el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo destacó que en Michoacán se han alcanzado logros en materia de desarrollo social y humano, por lo que consideró que dicho convenio es un mecanismo necesario. Destacó que gracias a lo anterior, 400.000 michoacanos y michoacanas han dejado la pobreza alimentaria y 200.000 más ya no forman parte de la pobreza extrema. De igual manera, expresó que el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social reconoció a Michoacán por la buena práctica del sistema integral nacional. Luis Iñaki Alberto, director general de Estadística y Padrones de Beneficiarios, informó que en Michoacán existen 2.5 de beneficiarias y beneficiarios únicos con programas sociales del Gobierno Federal. Asimismo, informó que Michoacán se convierte en la entidad número 26 en firmar dicho convenio con el país. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó